¡Hola! Yo soy Geo, si es la primera vez que pasas por acá te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas haciéndole clic acá abajo donde dice suscribirse, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y así poder estar todos conectados. Bueno mis amores, como podrán ver en el título de este video, hoy les traigo la reseña de esta crema aclaradora de la marca Tetrical. Mis amores, células madres, tengo que decirles que esta crema es genial, me parece un producto increíble mis amores ya que aclara la piel bastante es por eso que yo se las traigo porque ya saben que a mí todo lo que a mí me funciona yo se los comparto para que ustedes prueben, se animen y después me digan a ver qué tal les pareció. Bueno, tengo que decirles que funciona y dice que es con filtro UV, ahí como podrán ver. Bueno, la presentación me encantó porque me parece algo súper novedoso porque miren, es así la parte del frente y la parte de atrás es exactamente lo mismo mis amores. Ustedes se preguntarán dónde están las indicaciones, dónde está el modo de uso, la verdad que me pareció algo súper novedoso porque miren a dónde está eso mis amores, está acá abajo, viene como un pequeño manual que ustedes dirán, esto es una locura pero miren, miren, viene así, acá te dice todo, toda la información de la cremita, te dice el modo de uso que ahora se los voy a leer, a ver si encuentro porque está todo súper súper chiquitito mis amores. Bueno mis amores, acá dicen las instrucciones de uso. Aplicar diariamente en el rostro, cuello y partes expuestas al medio ambiente, brazos, manos y piernas. Bueno, eso es lo que hago yo mis amores. Yo lo que hago es aplicármela en el rostro, también me la aplico en el cuello, me aplico esta parte de acá también porque quiero que esta parte quede como más blanquita, digámosle así, porque yo siempre tengo la cara más blanca que el cuerpo. Bueno, me la estuve aplicando toda en esta parte y tengo que decirles que sí funciona, aclara muchísimo la piel. Me encanta como me deja la piel, porque aparte que la clara te la deja súper suave, súper como una piel de bebé, digámosle así mis amores y me encantó muchísimo, muchísimo. Ahora se las voy a abrir un poquito. Bueno, es de color blanco la crema mis amores, ahí como podrán ver, se enfoca la cámara y tiene un aroma exquisito. La verdad que me encanta muchísimo esta crema, ya que tiene una textura liviana. Y bueno mis amores, es esta la crema. Tengo que decirles que sí funciona, que se animen a probarla. Ah, también tengo que decirles dónde la compré. Bueno, la compré en la farmacia. Me enfoca mi cámara. Está a un precio accesible en la farmacia. Me encantó muchísimo. Es una crema que yo la uso a diario, me parece un producto genial, ya que esta marca me parece que es nueva. Sí, nueva hace poco que salió me parece. Y la verdad que me encanta. Y bueno nada, espero que les haya gustado esta reseña mis amores. Si la prueban me avisan acá abajo en los comentarios a ver qué tal después. Obviamente que a todo el mundo no le va a funcionar porque todos tenemos pieles diferentes mis amores. Pero hay personas que sí, hay personas que no. Y bueno, yo solamente se los comparto desde mi humilde opinión que a mí me ha funcionado. Y bueno nada mis amores, les mando muchos pero muchos besos y hasta un próximo video.